No es rastrero. Sí, en la vida real. Yo estamos de regreso, en serio. Mira, Juan Carlos aquí nos está echando un cuento que me gusta mucho, pero no sé. No, se puede decir públicamente, por ejemplo, en la vida real. No. En la vida real nadie va por la vida de que es rastrero. Sí. ¿Cómo hay? Pero yo quiero que tú cuentes. Incluso los rastreros. Ajá. ¿Cuándo tú eres rastrero y cuándo no eres rastrero? No, 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 es rastrero que lo asume. No, pero son los menos. Pero la mayoría de la gente, aun cuando es rastrera, no asume que es rastrera. La definición de rastrero. Rastrero es una persona que... Sin ese, no es rastrero. No, porque es rastrero. Rastrero. Cortado, no rastrero. Rastrero es rastrero. Ok, dime la definición. Porque rastrero se oye hasta un chiste. Hasta fino. Sí. Definición de rastrero. Atención, país. Juan Carlos Alvelo va a brindar la atención cachicha.com. La realca de la academia también. Juan Carlos viene en este momento con la definición de la palabra rastrero. Un, do, tum. Rastrero es toda aquella persona que hace exactamente la cosa que usted no haría en público. Esa persona la hace en público. ¿Seguro? Sí. Fíjense, a usted le está ocurriendo ahora mismo tres cosas. Ay, es verdad. Es así. Ejemplo, dame un ejemplo, Juan Carlos. Por ejemplo. ¿Se da más en el hombre que en la mujer? No, en igual proporción. No, no, no hay mujeres rastreras. Hay mujeres rastreras, muy rastreras. ¿Y del medio? ¿Eh? ¿Y del medio? No, me arraba. Barça. Ay, qué buen ranking sería eso. Por ejemplo, darle hasta abajo. Usted le daría hasta abajo. Usted se considera bárbaro, por ejemplo. No, no, por eso no. ¿A dónde darle hasta abajo? ¿Aquí, Juan Carlos? Hay lugares. Hay lugares donde tú puedes hacerlo y hay lugares que no. A ver, como lo está modificando. Pero yo le doy hasta abajo. Dale hasta abajo, el rastrero. ¿Usted le da hasta abajo? No, porque no puedo y cómo. Me quedo abajo. Me quedo. Ah, no, pero ese problema de edad, de hueso y de calcio. No, porque no le daría. Es que no tiene swing. Yo creo que Robert no tiene swing. No, pero para nada. Vamos al swing. Allá de movimiento. Vamos al swing. Entonces, rastrera. Pura cara, pura cara. Es la persona que es capaz de hacer las cosas que usted no es capaz de hacer. Cosa que usted considera baja. Sí, claro. Ya. ¿Y qué es bajo? No, lo que usted no haría en público es eso de bajo. Ok, no, como por lo menos quitarle el... Yo esperaba una definicióncita más esa bolladita. No. Más, más, más teórica. ¿Esa es la que tengo? Más teórica. No me lo presione.